¡No! ¡Oh, hola! Muchas escaleras Pero es bacano tener un amigo No, se fue volando No me quiere Ay, Jackie Así es la familia Madrigal Si quieres que le dejas en casa Madrigal Pensarías que hay alguna forma De subir con Maya Pero no ¡Ay, cuántas escaleras caben aquí! ¡Bruno! ¡Tu cuarto es el peor! Ay, ¿y por qué? ¿Rabuela? Me love for me Find the vision Save the mirror ¡Rabuela! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Papá! Oh, hello A lot of stairs But at least I'll have a friend No, he flew away Immediately All right Welcome to the family Madrigal There's so many stairs And how it goes Hot madrigal Do you think There'd be another way To get so high Because we're magic But no Magical all my stairs Fit in here ¡Bruno! Your room Is the worst! Oh, come on